Buenas tardes y muchas gracias por poder estar unos minutos con vosotros y con vosotras. Mi idea era tocar dos temas. Por un lado, como yo estoy de asesor desde abril en el programa Andaluz de Salud Mental, contaros algunas cuestiones que tienen que ver con el papel que ha tenido la institución a la hora de impulsar el apoyo mutuo en Andalucía. Y, por otro lado, como previamente, antes de abril, yo he estado durante muchos años trabajando en diferentes servicios de segmentar y los últimos 11 años he podido participar, sobre todo, en dos programas de apoyo mutuo. Y, bueno, para mí han sido dos experiencias muy especiales, muy gratas, por un lado, y que me han ayudado en mi formación un montón. Bueno, entonces, empiezo a comentaros algunas cuestiones que tienen que ver un poco con el papel que ha tenido la institución durante todos estos años de cara a impulsar el apoyo mutuo. Mirad, la primera vez que se planteó el programa Andaluz de Salud Mental introducir el apoyo mutuo como un objetivo, como una línea de trabajo, fue en el segundo Plan Integral de Salud Mental, que se desarrolló entre 2008 y 2012. O sea, que estamos hablando de bastantes años ya. Al incluir en el Plan Integral este objetivo durante… no fue en 2008, fue en 2009 y en 2010, cuando se pusieron en marcha las primeras experiencias, como los primeros pilotajes, ¿no?, como lo que estáis comentando ahora. Entonces, el diseño que se hizo fue de aquellos lugares donde había mayor iniciativa por parte de los servicios de salud mental, que eran seis unidades de gestión clínica de salud mental de Andalucía, se hicieron seis pilotajes. Entonces, ¿quién organizaba esto? Pues, fundamentalmente, la federación en primera persona de asociaciones de usuarios de Andalucía, la Escuela Andaluza de Salud Pública y diferentes profesionales de salud mental, ¿vale? Entonces, el diseño inicial que se hizo era un momento en que todavía esto del apoyo mutuo sonaba a chino, sonaba como algo lejano, raro y para algunas personas, diría yo, como incluso una temeridad, ¿vale? Entonces, se hizo un diseño corto del pilotaje, de manera que primero había un curso de unas 40 horas de duración que diseñó la Escuela Andaluza de Salud Pública. Viviana, una de las profesoras de la Escuela, era quien daba los cursos, ¿vale? Se daban diferentes herramientas que iban a ser muy útiles de cara al apoyo mutuo. Bien, entonces, primero, se seleccionaba, o sea, los profesionales de salud mental proponían personas, usuarios de los servicios, que pudieran beneficiarse del curso. Por ejemplo, después de hacer el curso, algunos de los alumnos pasaban a hacer prácticas, ¿vale? Pasaban como agentes de apoyo mutuo a tener encuentros con compañeros de su zona. La lástima fue que, al ser tan corto el pilotaje, pues los encuentros eran limitados, entre uno y cuatro encuentros, ¿vale? Pero, aquella experiencia, aquellos pilotajes iniciales sirvieron, sobre todo, para quitarnos el miedo a todos. Sirvieron para hacer un primer modelo de organización del apoyo entre iguales. Y, en general, fueron muy satisfactorios, ¿vale? Era como que veíamos que era posible esta vía de trabajo, esta vía de colaboración entre usuarios, asociaciones y dispositivos de salud mental, y que aquello funcionaba, con todas las dificultades del mundo, pero funcionaba. Bien, después de aquel primer pilotaje, han pasado prácticamente 11 años, y a todo lo pasado vemos ahora que uno de los errores que se cometió es como dejar un poco en el aire la continuidad de aquellas primeras experiencias, ¿vale? Probablemente aquellos pilotajes tenían que haber sido prolongados en el tiempo, tenía que haber habido un acompañamiento de la Escuela de Salud Pública, de la Federación, pero no fue así. Entonces, durante todos estos años ha habido algunas experiencias de peer-to-peer en colaboración, ¿no?, de usuarios o asociaciones y servicios de salud mental, pero no han tenido mucha continuidad, no se han realizado en muchos sitios, y ahora mismo, por desgracia, solo hay dos programas activos de peer-to-peer en Granada, uno en la capital, fruto de la colaboración de las dos subjeces de salud mental y la Asociación de Usuarios de Granada, y otro en Motril, en la costa de Granada, ¿vale? Bien, ¿qué ha ocurrido en todos estos años, entonces? Terce, bueno, tened en cuenta que estoy hablando de peer-to-peer, no estoy hablando ni voy a hablar de grupos de apoyo mutuo, porque sí ha habido muchos grupos de apoyo mutuo, fundamentalmente en el entorno asociativo, algunos también se han hecho en dispositivos de salud mental, fruto de la colaboración con las asociaciones, pero no voy a hablar hoy de ese tema, me voy a centrar en el tema del peer-to-peer, ¿vale?, del apoyo mutuo individual. Bien, a lo largo de estos 10-11 años, la tarea más rica en cuanto al peer-to-peer probablemente ha sido la tarea formativa, ¿vale? Primero hubo un modelo básico que organizó la Escuela Andaluza de Salud Pública, de 40 horas, que se quedaban cortas, pero, bueno, parecía un tiempo suficiente para tener algunas herramientas básicas y empezar a funcionar, y de hecho así fue, ¿no? Y a partir del 2015 hubo una experiencia muy bonita de adaptar un manual de apoyo mutuo, de peer-to-peer, el que utilizaba la red escocesa de apoyo mutuo, bien hubo un proyecto europeo en el que participaban varios países y participó Andalucía a través de la Federación en Primera Persona y de la Escuela Andalucía de Salud Pública. Entonces adoptaron aquel manual, lo pilotaron, lo validaron, se hicieron cursos ya apoyados para testar el modelo, apoyados en este manual, y a partir de 2015 los cursos que se han hecho han seguido este modelo, ¿vale?, de peer-to-peer. En total, entended que ha podido haber unos 20 cursos con una media de 12 alumnos y alumnas por curso en estos años. La experiencia per se del curso ha sido positiva para la mayor parte de la gente, muy positiva, y algunas de las personas que han participado en los cursos han podido luego ejercer como agentes de apoyo mutuo, ¿vale? Bien, por otro lado, quería comentaros el tema de la profesionalización, que es uno de los puntos centrales en este encuentro virtual. Por desgracia, en Andalucía no hemos sido capaces de impulsar el tema de la profesionalización, ¿vale? Sí ha habido un intento desde la institución, tanto desde el Servicio Andaluz de Salud, desde el Programa Andaluz de Salud Mental, como desde la Fundación Pública que gestiona los servicios sociales para personas con problemas de salud mental. Ha habido un intento, pero las dificultades burocráticas, las dificultades para crear un nuevo estamento profesional, han bloqueado hasta ahora esta posibilidad. Sí hubo una experiencia corta, pero positiva, pero tuvo que ser un poco enrevesada. Era el Servicio Andaluz de Salud que subvencionaba al movimiento asociativo, a la federación, y la federación hizo una prueba de contratación de seis personas que hacían de agentes de apoyo mutuo, y el contrato se mantuvo durante cuatro meses, ¿vale? Esto fue en 2018. Pero las dificultades de financiación, la falta de estabilidad en ese sentido, llevaron al movimiento asociativo a interrumpir esta experiencia de contratación y esperar iniciativas de más calado por parte de las instituciones, ¿vale? Bien, quería comentaros, en el poquito tiempo que me queda, la última experiencia en la que yo he participado, ¿vale? La experiencia que se generó en Granada entre profesionales de diferentes dispositivos de salud mental y la asociación de usuarios. Mira, lo peculiar y lo más positivo que yo he vivido en esta experiencia es que se configuró un equipo de apoyo mutuo en el que había profesionales y había usuarios, había agentes de apoyo mutuo, ¿vale? Este equipo en el que había profesionales del equipo de intervención de plan en psicosis, de la unidad de agudos y del hospital de día, también algunas personas del programa de tratamiento de problemas de personalidad, este equipo se configuraba con estos profesionales y con un equipo amplio de agentes de apoyo mutuo que habían sido formados, ¿vale? ¿Qué ocurría al configurar este equipo? Ocurría que, claro, se generaba un espacio muy propicio al compartir, un espacio muy propicio a mantener relaciones horizontales, porque no era un agente de apoyo mutuo en un gran equipo, sino que, imaginaos, había en torno a nueve agentes de apoyo mutuo que llegaron a actuar y otros cuatro o cinco que se mantuvieron como observadores, ¿vale? Entonces, en esa reunión de los lunes de 13 a 15 era un espacio como con muchas funciones y muy rico, ¿no? Allí se elaboró el programa de apoyo mutuo, allí se evaluó el programa, allí se organizaban las tareas, allí recibíamos las demandas de acompañamiento por parte de los profesionales, conjuntamente agentes y profesionales decidían quién era la persona más adecuada para acompañar a la persona que iba a recibir el apoyo mutuo. En este espacio, además de organizarse el inicio de la tarea con los compañeros, se iba comentando cómo iban las cosas en los acompañamientos, que a veces estos acompañamientos en el tiempo que yo estuve fueron bastante prolongados, ¿vale? Imaginaos que tal vez la experiencia más intensa por parte de un agente de apoyo mutuo fue de hasta 20, 22 acompañamientos a una persona a lo largo de 15 meses, ¿vale? Bien, este espacio, este espacio de encuentro, de organización, servía también como lugar de formación, pero no solo para los agentes, sino para los profesionales. Imaginaos que en ese lugar los usuarios, los agentes, no solo perdían experiencias de los acompañamientos, sino experiencias propias vinculadas a esos acompañamientos, ¿vale? En este espacio, en esas reuniones, aprendíamos mucho sobre lo que le había ayudado a las personas que recibían apoyo mutuo, a los agentes de apoyo mutuo y sobre lo que les había perjudicado en su historia, ¿vale? De manera que al final después de muchos años de participar en este modelo de trabajo de apoyo mutuo, uno no tiene claro quién se beneficia más, si los que reciben el apoyo, si los que protagonizan como agentes el apoyo o los profesionales que colaboramos o que compartimos. Y, por último, ¿vale? Y, por último,